Y que para gente que estamos en un nuevo vídeo y hoy estamos en un vídeo muy especial porque hoy vuelve lo paranormal y hoy vuelve ataques demoníacos a niños captados en vídeo, no va a ser captados en telegrama porque entonces no lo veríamos sería en plan Bueno, vamos a ver una serie de vídeos en el que pues una cámara capta como un demonio como un ser del inframundo atacar a los niños ¿Por qué a niños? No sé, ¿sabes? Es como que mucha gente dice, no, es que los niños son más, ¿cómo decirlo? Son más afines a esto, ¿no? Que tienen como otra sensibilidad misteriosa, por decirlo así Así que me pongo los caquitos y vamos a ver esto Si es real, si no es real Hay dos vídeos que yo creo que va a estar muy guay Así que vamos allá Vamos con este bebé ¿Qué cara tiene? Tiene una cara muy rara, sí Vale, este bebé No sé qué ha pasado ¿Qué ha pasado? ¿Eso? ¿Me está diciendo que eso es un fantasma? Si eso es una gota de polvo Eso es una gota de polvo A ver, ¿qué va a pasar aquí? Dos niños Una puerta entreabierta Misteriosamente está justamente en la mitad para que tú te centres tu atención ahí Ya me huele esto a fake un poco, ¿vale? Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué está pasando? ¿Se miran? Quiero saber De repente la puerta se abre Y ahí Venga Y la niña Me ha quedado sin material este tío Cascos Bluetooth se me han quedado sin batería Hay alguien vestido de blanco, ¿no? Ay, tío, eso está más preparado Está más preparado La reacción del niño Por favor, podemos volver a ver la reacción del niño Por favor, podemos ver la reacción del niño Se cae una silla, ¿vale? Una silla se cae y la reacción del niño es esta Por favor, Dani, que está editando Puedes ponerlo varias veces Oh my god, ¿qué es eso? O sea, se te cae una silla y dices tú Oh my god Oh my god, ¿qué? Oh my god, ¿qué? No comprendo nada Vale Gente jugando en el parque En un río Se van a tirar en tirolina Son felices De repente la suelta Este, ¿qué ha pasado? Ay, ay, a ver Hostia, hay algo como que Mira, aquí hay alguien como que le ataca, ¿no? ¡Pah! Y de repente desaparece Vamos a ver otra cosa Que esto no sé lo que es Ah, eso es un bosque De repente Dios, se ve aquí como una sombra, ¿eh? ¿A qué es eso? Vale, pero Aunque tú la cámara de seguridad Esto parezca una sombra Perfectamente lo que le ha podido atacar Que dices tú ¿Qué es eso? Puede ser un águila Un búho Un pájaro Cámaras de seguridad Tienen una calidad de caca Tienen una calidad de caca Dicen en plan Bueno, cuanto peor sea, mejor ¿Qué cámara quieres, señor? Pues que no se vea absolutamente nada Por si de verdad pasa algo Para no saber ni quién ha atacado Esta niña firma Que fue secuestrada Por unas extrañas sombras Que la adentraron En el interior De esta cueva Yo igual Yo cuando llego de la tarde a mi casa Le digo a mi madre Eh, mamá Es que he sido atacado por unas sombras Y no he podido llegar antes Es por eso que los pobladores Fueron a su busqueta A ver ¿Qué pasa con los pobladores? Ah, que es verdad Que la niña está ahí La niña puede tener Cualquier tipo de enfermedad mental Puede tener la niña Esquizofrenia Puede tener cualquier tipo De paranoia mental ¿Sabes? O puede ser el hermano Del que está grabando Y dice Venga, actúa aquí un poquito Dios, pero tiene cara de miedo ¿Eh? Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí 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 Adama el rollete, eh Adama el rollete Pero es que dime tú Esta cámara de seguridad Tú imagínate que tienes Esta cámara de seguridad En tu casa Y te Y te Y te Y te entran a robar Y dices tú O sea, quiero saber La cara de los ladrones ¿Tú qué vas a ver? O sea, fíjate 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 ¿Qué se ve? ¿Qué se ve? Por favor, comprar cámaras Con más calidad Por favor Yo lo pido, por favor Gente rica que tenga cámaras En su casa Por favor Comprar cámaras Con calidad Si tú pones cámaras De seguridad En tu casa O es Que vives en un barrio Muy peligroso Y pones una cámara De seguridad O eres Una persona con dinero ¿Sabes? Que dices tú Uy Vale, es como que la sombra Hay una sombra Que empuja de repente A la sombra De este muchacho Un niño coge una piedra Un niño está en un terrado ¿Qué pasa? Vale Hay un niño Y Uy Shakala Bueno Es un niño Que se ha tropezado Y casi se cae Pero a ver ¿Qué ha pasado? Quiero saber ¿Qué ha pasado? A ver Hostia Es que esa sombra rara Que parece que le empuja A ver Vamos a ver ¿Qué va a pasar? Hostia Qué calidad de caca De culo de mono Tío Calidad de culo de mono Pero de estos mandriles Que tienen el culo rojo Pues esa calidad Tío ¿Estás bien? No se caen mi cabello Oh no Esto es de Paranormal Activity ¿No? ¿Eso es de la película De Paranormal Activity? Esto es de la película De Paranormal Activity Me suena a mí mucho Tío Este Yo no sé Cómo los americanos Estos Los estadounidenses Tienen Los cuartillos Eso Tiene a Ana y a Elsa Aquí Tiene otra muñeca Aquí Está pegando saltos Con esa muñeca Vamos a ver Qué va a pasar Estoy nervioso Sigue jugando Tiene una foto aquí Que le está mirando No sé por qué Algo Algo va a pasar 2016 Esto pasó hace 4 años ¿Va a pasar algo? ¿Va a pasar algo? Me voy a quedar dormido Las 8 y 22 Es fake ¿Sabes por qué? Por el sonido De las De las hojas El sonido de las hojas Ha sido demasiado limpio Escuchadlo Y de repente se corta El sonido de las hojas Ha sido Editado Esto está mal Da mal rollo No voy a decir que no Pero vamos Puede ser Hay alguien Con un ventilador así La cámara La cámara Como que se movió Hay algo Joder Se va a mover Todo Ya que te Haga también La cama Y te ponga La mesa Por dios Qué fuerza Bueno gente Espero que os haya gustado Este vídeo Espero que lo veáis Con un pedazo de like Hemos traído vídeos Un poco más Así De demonios Ataque a niños Que siempre viene bien De vez en cuando Un poquito de ataque a niños La verdad No os voy a mentir Me gusta No No me gusta Me pone triste Un beso Un abrazo Un te quiero Un adiós Y hasta luego Chao Chao Eh Suscríbete 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 Si te has reído Aunque sea un poquito Dale a like Este vídeo mola más Pero el próximo ya verá Pero nosotros Siempre disfrutamos Suscríbete